María Pombo ha decidido escapar de la realidad y disfrutar de unas bonitas vacaciones en Formentera, acompañada de su marido Pablo Castellano y sus amigos María García de Jaime y Tomás Páramo. Ambas parejas acaban de deshacer las maletas para pasar unos días juntos aprovechando las posibilidades que les ofrece la isla. La influencer ha compartido con sus seguidores en redes sociales las primeras imágenes de su escapadita. En ellas hemos podido ver la casa en la que van a dormir los próximos días que cuenta con una gran piscina con vistas a la playa. Aunque el cielo se aprecia en cabotado también hemos podido ver que eso no la ha frenado para acercarse a ver el puerto y tomarse un par de fotos. Así este grupo de amigos descansa de sus ajetreadas vidas actualmente llenas de éxitos tanto en el ámbito personal como en el profesional y demuestran que se encuentran en uno de sus mejores momentos.